Después de que el pasado fin de semana al celebrarse el proceso de evaluación nacional docente en el nivel de educación media superior en 30 entidades de la república y donde lamentablemente en el estado de Chiapas un grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, agredieran a colegas suyos quienes se presentaron a realizar las pruebas de oposición, este martes el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para aplicar la ley en contra de quienes impiden el proceso evaluativo. Díaz de la Torre opinó que los actos de la Coordinadora estuvieron totalmente fuera de lugar, pues sostuvo que siempre hay formas de expresar el descontento y la oposición, pero las agresiones en contra de compañeros educadores nunca deben de presentarse. No sé cuántos fueron agredidos, las imágenes que tenemos son de varios, porque no es imposible, no son varios, pero no creo que eso sea importante, con uno solo que haya sido agredido de esta manera para nosotros es suficiente. Finalmente, destacó que la agrupación de maestros que representa tiene la voluntad y disposición de sumarse a los procesos de evaluación docente que la Secretaría de Educación Pública impulsa como parte de la implementación de la reforma educativa en todo el país. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Valdemar Flores.